¿Sin bono de fin de año para jubilados y aguache? No habrá plata extra para las fiestas. Y esta placa debería tener un fondo negro. Sí. Porque, sí, a ver chicos, la verdad es que esta noticia es pésima para jubilados pensionados que quieren comprarle un regalito a sus nietos si es que no tienen, que quieren comprarse algo rico para comer si están solos y por ahí no tienen familia, si se quieren dar un gustito, si quieren tener un pesito de más y comprarse algo que por ahí durante todo el año no lo pueden hacer. Perdón, pero hay algo que no entiendo. Yo no lo entiendo, perdón. Perdón, perdón, hay algo que no entiendo. Estamos hablando de, nosotros habíamos hecho la cuenta, ¿se acuerdan? Jubilación mínima de diciembre, bono de 70.000, medio guinaldo. Peso más, peso menos, 460.000 pesos para los jubilados de la mínima. Tami, vos estás diciendo que de esa cuenta sacarían los 70.000, ¿no habría bono? ¿Ese bono 70 o hablamos de un bono extra? No, estamos barajando justamente la posibilidad que se consultó en Capital Humano, la idea de que se le sume alguna adicional a los jubilados, a las designaciones familiares, y lo que nos dicen es que no, pero algo más preocupante. Lo que nos dicen es que puede ser que en el 2025 la continuidad de este bono de 70.000 pesos peligre. Sería una locura, perdónenme. Entonces, vamos a tener mucha cautela, claro, porque es algo que contradice un poco lo que dijo Mariano de los Heros. Pero Adorni no dijo en conferencia de prensa que estaba confirmado el bono congelado para el 2025, lo dijo hace 10 días. Lo dijo Adorni y también lo confirmó Mariano de los Heros, que el bono está incluido en el presupuesto 2025. Pero bueno, cuando consultamos en esto de que quizás no esté contemplado el 2025 la continuidad del bono, nos cuentan que puede llegar a ser así. Pará, estamos hablando de una posibilidad de algo hipotético a partir de enero de que no haya más bonos de 70.000. Sería una bomba esto. Sí, pero vamos con cautela porque la gente espera este bono, con mucha ansiedad. Hay trascendidos en otros medios de comunicación y en función de esos trascendidos hemos consultado con la gente que nosotros tenemos confianza en los distintos organismos. Esto no es información oficial, sino que son trascendidos, en donde nos dicen que podría llegar a ser una posibilidad de que el bono de 70.000 no continúe en el 2025 y que solo haya incrementos por inflación. Una inflación que ronda el 3% mensual. Entonces, los aumentos serían solamente un 3% mensual. Si no se acompaña ese bono, realmente para las jubilaciones, como ustedes dijeron, es una tragedia. Estamos hablando de haberes de 200.000 pesos. Buen día, soy Elisa Santiago del Estero. Mi consulta es, yo cobro acompañamiento social del Ex Potenciar. Lo que necesito saber, validé mis datos vía internet. Ahora me contaron que lo tengo que hacer personalmente. Llamé a Capital Humano y me dijeron que yo no quiero saber. Bueno, no sé, Capital es un gran gasto. Tiene que hacer 250 kilómetros para llevar adelante la validación de manera personal. Hasta el 15 de noviembre, aquellos que no validaron datos en forma virtual, lo pueden hacer en forma presencial en la oficina ANSES más cercana. Si vos tenés una oficina ANSES, acercate ahí a ver si está todo ok para que puedas cobrar el acompañamiento social. Porque algunos tienen suspensiones porque no hubo validación de datos. Pero, a ver, lo importante es resaltar lo siguiente. O validan los datos o pierden el beneficio. Esto es muy importante. Si ustedes se ponen a pensar que tienen 100 kilómetros, 50 kilómetros o 10 kilómetros, va a ser un perjuicio para ustedes. Y eso no lo vamos a poder resolver desde acá. Lo aviso porque si después pierden el beneficio se van a quedar sin nada. Digo, para que comprendan, ¿no? El tema de la validez, hablando de validación, y la importancia de llevar adelante este trámite. Buen día, mi señora cumple 60 años en diciembre. Tiene 3 hijos, no tiene aporte. ¿Se puede jubilar? Gracias. Bueno, por suerte, en diciembre, vieron que la placa que anticipábamos hace un ratito decía fin de la moratoria, últimas semanas para poder jubilarse. En realidad, esa placa es muy certera porque ustedes tienen que ir pidiendo el turno ya. Recuerden que 23 de marzo se termina la moratoria. Por suerte, esta señora que nos consulta está en diciembre cumpliendo años. Eso quiere decir que ya tiene que sacar un turno porque los turnos demoran. Decimos que demora de uno a dos meses. Recuerden, vienen las vacaciones, enero se trabaja con otro ritmo y la moratoria le quedan muy poquitos días. Usted se va a poder jubilar, el resto que por favor nos preste atención. Sí, hay muchas preguntas que nos están enviando. Vamos a repasar la información, ¿te parece, Negra? Sí. Quedaría igual en diciembre la mínima, el bono de 70.000 más el medio de Aguinaldo. Eso no se toca, ¿correcto, Tami? No. Eso no se toca porque hay mucha gente que dice, ¿cómo, me sacan el bono de 70.000? No. Y enseguida se entra en pánico. Lo que te venimos diciendo que en tiempo real de hace un tiempo largo se mantiene, los 460.000 y monedas. Pero... No va a haber para las fiestas un bono extra o algún ayudín o alguna ayudita extra que en algún momento se pensó, Tami, que se barajó. Eso ya está descartado. Que eso se lleva adelante la mayoría de los años, a fin de año, tratando de darle unos pesos más a los jubilados y a los pensionados como especie de refuerzo en las jubilaciones. No hay adicionales en diciembre. Así es, la noticia. No hay adicionales en diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los, por ejemplo, los beneficiarios y beneficiarias del potencial trabajo que esperaban el Aguinaldo no lo van a tener. Eso es la traducción. Por ejemplo, los jubilados no van a tener un plus además de los 70.000. Van a ser 70.000 pesos. Y la noticia bomba de la mañana, Anita, que trae Tamara, es que están analizando retirar definitivamente el bono de 70.000 pesos. Que en algún momento se mencionó dentro del presupuesto, presupuesto que todavía no se votó. Y no se sabe si se va a votar porque extraordinaria no va a haber. Eso es una de las patas que estamos contando. Extraordinaria no va a haber, lo dijo Franco. Sí. Entonces, si no se vota el presupuesto, hay que ver si es por este motivo que sacan y retiran el bono de 70.000. ¿Se entiende, Tamara? Si no se vota el presupuesto, seguimos con el presupuesto vigente, un presupuesto 2023. Imagínense la reducción que implica esto para el día a día de la Argentina. Por lo tanto, no sabemos si tiene que ver, si está atado directamente con el presupuesto, pero es una posibilidad que el bono de 70.000 no esté en el 2025. Bueno, doctora, tengo 55 años, cobro una pensión no contributiva, ¿puedo pagar los años que me faltan? Bueno, decía que tenía creo 18 años, lo que no tengo es toda la información. El tema es así, si vos empezás a pagar ese dinero teniendo una pensión no contributiva, te puede llegar a peligrar tu beneficio. Recuerden, pensiones no contributivas están sobre la mira, ustedes no tienen que tener ningún otro tipo de ingresos, si les ingresa dinero, se cae el beneficio. Así que la gente de la pensión no contributiva no puede salir a pagar los años que les está faltando. Bueno, muy bien, este mensaje lo leo, no lo van a cambiar, chicos, por favor. Hola, doctora, tengo 55 años y cobro una pensión no... La vemos bien con Anita, ojo, tranqui, tranqui. Llegamos a ver bien acá, Anita. Sí, hasta ahí llegamos. Tampoco estamos tan mal. Tampoco. Hasta ahí llegamos, hasta ahí llegamos bien. La producción nos habla por privado y dice, chicos, agrandamos la letra porque están muy grandes ustedes. No, no, tranquilo, tranquilo. Sí, estamos grandes, estamos grandes. Esta es la que había empezado a leer. Tengo 18 años de construcción y 6 de otros regímenes. Preguntaba, estaba cobrando la pensión no contributiva si podía pagar lo que le falta. Tiene en total 24 años de aporte. Vuelvo a reiterar, lamentablemente, tenés una pensión no contributiva, no podemos salir a comprar las unidades de cancelación porque se cae el beneficio. Lo que sí podemos es, si cumplís años antes de marzo, se puede adherir a la moratoria vigente para los ya con la edad. Hola, soy Lidia, cobro pensión madre de 7 hijos. ¿Me conviene jubilarme o me quedo con la pensión? Ahora te tenés que alejar porque te marea. Me tengo que alejar porque no enfoco. Sí, a ver, esta es una pregunta, es re difícil cuando estás muy cerca de la pantalla. ¿Qué les pasa? Sí, en cualquier momento sale... Estamos grandes, chicos, eso pasa. En cualquier momento sale la mínima para Ana y la mínima para el negro. Totalmente. No era que podías leer, querido. No, bueno, pero... Dale, también, dale. La jubilación anticipada. Bueno, no, lo que les quería decir a esta señora que nos consultó es, nos preguntan siempre esto, ¿por qué cobran lo mismo? Una pensión, una jubilación mínima es igual que una pensión por madre de 7 hijos. Lo que sí, si podés hacer la conversión, te conviene porque vos el día de mañana te juntás con un señor, te casás con un señor, con una señora, con lo que quieras, y a su vez podés heredar esa jubilación que él tenga. La pensión madre de 7 hijos, como toda pensión no contributiva, es incompatible con todo ingreso de dinero al grupo familiar. Entonces, está bueno que lo puedas convertir en jubilación. Bueno. Dice Marta de Misiones, escuchá, cobramos una pensión por discapacidad, ¿es obligatorio el CUD? No, no, es una opción que ustedes tienen que yo se las recomiendo, certificado único de discapacidad es el CUD, ¿no? ¿Qué te permite tener ese certificado? Marta, Marta de Misiones. Marta, ¿cómo es? ¿Por qué me bailás? Porque Marta, soy la número uno, ¿no se acuerdan de esa canción? Claro, sí, sí, sí. No sé, me sonaba como que era rita, pero bueno. Desvaría la conducta. Bueno, Marta, te la hicimos cantada la consulta incluso, pero te contestamos que justamente el CUD te permite que vos tengas cobertura al 100% en los medicamentos, si vos tenés una prepaga o cualquier obra social, todos tienen trámites de excepción para que te cubran al 100%, para que te cubran al 100% las terapias que vos requieras, el acompañante terapéutico, es importante el CUD. Y también después en transporte, ¿no? El transporte terrestre, la cobertura que vos tenés hasta con un acompañante, incluso si te querés ir a la costa, si tenés unos pesitos extras, sé que está complicado este año, también cubre pasajes de larga distancia. ¿Cómo está la Nona? Le mandamos un besito, por ahí nos está mirando, está mejorando y poniéndole mucha garra. Bueno, un beso a la Nona de todo el equipo de Tiempo Real, Nona, vamos a no aflojar la abuela de Tamara Besares. Hola, buen día. Y a que los televidentes que hagan fuerza, que las energías buenas y positivas siempre sirven. No me voy a quedar sin realidad, ella me cuenta la realidad de los jubilados. ¿Viste? Ahí tenés. ¿Te reta? ¿Te dice que te mandaste una macana? Lo que dijiste no es verdad. ¿No te reta? Me reta, me dice que apoyo, el otro día me preguntó si yo quiero que la gente no trabaje y cobre planes sociales, no sé de dónde sacó eso. Bueno, la abuela a veces da la sensación que se puede interpretar eso. Las abuelas son de la derecha, chicos, siempre. Soy Josefina, ¿es verdad que tengo que presentar algún papel para que madre de siete hijos? Soy de Santiago del Tierra, para cobrar madre de siete hijos. Tenés que hacer el trámite, sí, es un trámite como una jubilación, como una pensión, ingresás a ANSES, se pide un turno, tarda, tenés que acreditar los certificados de nacimiento de todos tus hijos e hijas, pasás por un socio económico, un informe en donde valoran que vos obviamente no tengas otros ingresos y que sea un hogar vulnerable y en función de eso te dan el beneficio. Bueno, en cualquier momento volvemos con el móvil de los jubilados, Anita. Estoy averiguando. Estás averiguando, la producción está tratando de dar una mano, también creo que Camila Barral estaba justamente ayudando a esta pareja de jubilados discapacitados. Así que en cualquier momento volvemos en vivo y en directo. Buen día, Tamara, soy Mirta. Si hago un papel de concubinato y él me pasa a su obra social, ¿me sacan la pensión? Seguramente quiere tener otra obra social. Sí. Y yo no lo haría, yo me quedaría con la pensión y la obra social. Están muy difíciles, de acuerdo al último decreto, las condiciones para el otorgamiento de las pensiones y para el mantenimiento de esas pensiones. Si no lo hiciste hasta ahora, no lo hagas. Hablando de prepaga y obra social, recién leí un mensaje muy similar. Una pareja muy joven, 25 años los dos, trabajadores en blanco los dos, conviven. Y fueron a hacer el trámite de concubinato, me decía recién, y le dijeron que no podían, que tienen que esperar dos años porque tienen la intención de sumarse a la misma prepaga. ¿Es cierto que tienen que pasar dos años para el concubinato? ¿Es mentira? No, no, sí. ¿Pueden hacer el trámite de concubinato y pasarse uno al otro o sumar a la prepaga? Sí, no sé, a ver, viste que con esto de la liberación... ¿Dónde se hace el trámite de concubinato? El trámite de concubinato en el registro civil. En el registro civil. En el registro civil zonal. Y lo presentás directamente, te piden testigos nada más. No hace falta que pase un tiempo determinado. No hace falta que pase un tiempo. Lo que el concubinato tenés que hacer es que los testigos tienen que certificar que vos llevas más de dos años y medio de convivencia con la pareja. Tienen que certificar eso. Por eso, le pedían dos años. Dos años o tres, no sé, dos o tres. ¿Usted está averiguando de estas cuestiones? No, 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 conozco el trámite por un familiar que llevó a unos testigos y, bueno, obviamente, esos testigos certificaron que hacía tres años que convivían. Bueno, gracias. Porque le pidió convivencia como si le estuviera pidiendo matrimonio el hombre a su novia. Puede ser, puede ser. Buen día, mi hijo tiene CUD por discapacidad. ¿Dónde se hace la obra social, dice? Bueno, ¿dónde se hace la obra social? En la obra social que tiene, no tiene CUD, no tiene pensión. En la obra social puede ser que tengan ustedes, si vos tenés un monotributo, se puede adherir ahí. Si vos tenés PAMI, se puede adherir al PAMI. Necesito saber la obra social que tengas. El CUD no te da obra social. Vos tenés que tener monotributo social, tenés que ser monotributista común. Por ejemplo, tenés que ser jubilado o pensionado. Bien, vamos con otra. ¿A qué edad podés hacer la jubilación madre de siete hijos? Se preguntaba. Cuando tengas los siete hijos. Claro. No es una jubilación, es una pensión no contributiva. Cuando tengas siete, ahí decís, canté séptimo. Y ahí la inicias. Básanse, claro. Canté siete hijos. Siete. Le escribís a mi ley, si es varón. Si es varón, le escribís a mi ley y le decís, quiero que las fuerzas de la libertad lo abracen, porque viste que es el padrino, el séptimo hijo varón. Las cosas que dicen en YouTube. Bajó el riesgo país después de la elección de Trump. Sí. El dólar blue. Se está organizando la macro. El dólar blue cayéndose, 55, 60 pesos. Sí. Consecuencia de la elección de Estados Unidos, hay que ver cómo representa en la Argentina. Riesgo país en menos de 900 puntos, 860 y pico. Sí. Bombazo. Hacía tiempo que no estaba en ese. Hace muchísimos años que no pasaba esto. Al jubilado. Va al supermercado y le dice, dame, dame. No, no lo va a ver. No, no lo va a ver. No, no lo va a ver. El riesgo país. Pero cuando el riesgo país, eso va a ser beneficioso para vos. Estamos en la macro. Estamos en la macro, chicos. No. No se come riesgo país, es cierto. Los jubilados no comen riesgo país. Pero bueno, es una noticia que hay que dar. Es una noticia buena financiera. Claro. Ahora, la situación del día a día. Ustedes ven todo malo. Todo malo ven. Ustedes ven todo malo. Es muy difícil. Cuando hay una noticia buena, siempre le gustan. Hubiera estado bueno ser tan finos y analistas el año pasado. Yo soy de las que no la ven. Tienen que ceder en algún momento, chicas. Van a tener que ceder en algún momento. Yo soy de las que no la ven. Hasta que no mejore la situación en el supermercado, poder de compra, que la gente nuevamente pueda darse algunos gustitos. Como el año pasado, que éramos suizos. Y la verdad es que el riesgo país, el tema del dólar blue y cuestiones como esas. Todo tiene un principio, chicas. Todo tiene un principio. No es magia, como dijo Cristina en su momento, como lo repite a mi ley. Como le costó a Néstor también, chicos. Hay pasos que hay que seguir. A Néstor le costó un par de años. No les gusta, pero la verdad que los números en la macro le están dando la razón a mi ley. Ahora, si el año que viene no mejora la situación económica de los jubilados porque no comen riesgo de los países o de los trabajadores, habrá que criticarlo. Pero de los macros está teniendo un éxito. Pero a mí no me gusta por cuestiones lógicas. Porque en realidad está habiendo 160.000 despidos en el último semestre. Un poquito más también. Porque más allá de que el hombre del kiosco dijera que teníamos que llevar adelante... Te quedaste enganchada con el hombre del kiosco. Sí, pero porque lo que no entiendo es lo siguiente. Que no haya empatía o humanidad hacia otras personas. Que a mí no me afecte y que no me deje en una situación tan grave, no significa que no haya una gran cantidad de personas que no estén afectadas con lo que esté pasando. Que yo haya tenido la posibilidad de tener dos trabajos más para poder seguir poniendo el plato de comida en mi casa, no significa que haya otras personas que se hayan quedado sin trabajo, que hayan sido despedidas, a las que les han recortado el sueldo, a las que las han echado de su laburo. Y que se comunique una gran cantidad de personas que son echadas del Estado como si se estuvieran abriendo 50 fábricas e industrias nuevas. A mí no me parece que sea empatía hacia los ciudadanos que lo están pasando mal. Pero también la pasamos. Se lo dice al kiosquero. Pero se lo digo del otro lado a las personas que aplauden cuando echan gente, cuando recortan del Estado. Porque si son personas que han puesto políticamente en el lugar, la verdad es que uno entiende que políticamente se tienen que ir cuando se va al gobierno. Ahora, si son personas, que seamos sinceros, sabemos que fue de esa manera, que han echado de determinados lugares, que se han quedado sin laburo, ahora siguen echando gente a dos meses de la fiesta, a mí perdón. Esa persona a mí no me parece que no tiene. Sí, también hay muchas personas privadas o comerciantes que se fundió con la segunda cuarentena insólita y había gente que decía, quedate en casa, claro, cobrando sueldo de arriba todos los meses. O hacían fiestas en Olivos. O hacían fiestas en Olivos, ¿no? Es un tema de grietas que es difícil de subsanar. Yo entiendo a Ana, pero bueno, entiendo también al kiosquero. Lo que pasa es que ustedes carpetean con cosas que no tienen nada que ver. Yo digo, no estoy diciendo, che, está bien que Alberto Fernández haya hecho una fiesta y haya invitado a un montón de gente cuando nos tomaba de tontos y nos decían que nos quedemos en casa. Yo te entiendo, pero entiendo la postura del kiosquero. A mí no me metas. No, bueno, hablo de ustedes por la gente que sale a carpetear con eso. Yo tengo que darle la información que se está dando. Yo no soy concejal de la libertad avanzada. Comparto muchas cosas o no, es otra cosa. No parece, Leo, no parece. Yo soy comunicador de volver a las noticias que están pasando, chicos. Vos tampoco sos concejal de... Bueno, pará, consulta, porque si no parece que somos partidarios. Sí, nos perdimos. Y acá no somos partidarios, somos comunicadores, ¿sí? Entonces hay que leer, hay que leer todo. Hola, buen día. Mi hijo cobra Potenciar Trabajo. Y la señora le sacaron la asignación y la pasaron a su AF. ¿A su AF? ¿Por qué? Se pregunta. ¿Se puede cambiar? Yo supongo que el que nos consulta es algo del esposo, ¿no? El hijo está cobrando, a ver, ayúdenme a pensarlo. Potenciar Trabajo cobra. Es difícil el mensaje, pero bueno. Sí, sí, pero a ver, es un matrimonio. Uno cobra Potenciar Trabajo y a esta persona que está casada con el señor que cobra Potenciar Trabajo le sacaron las asignaciones, porque ese niño debe tener otro padre y ese padre debe estar con un salario registrado. La única manera que te saquen la asignación es esa, ¿no? O que haya estado tres meses afuera del país y entonces en ese caso se suspende, se rehabilita cuando vuelven. Son los únicos casos que se nos ocurren. ¿Cómo sabe, doctora? ¿Cómo sabe? No, bueno, estoy tratando de pensar dentro de la causística, cuál es el caso que se aplica concretamente. Me mató causística. Muy bien. Después vamos, googleé qué significa causística. Porque la verdad que es muy chequeable. Nos miramos y nos vamos diciendo, causística. Pero qué buena esta de todas las que tenés. Bueno, dale. Consejito, negra, dale. Sí, igual quiero que haga lo siguiente. Existe la palabra. Estaba jugando con él. Te callás. Es una palabra de derecho. Por ser concejal de la libertad basa, te callás. Cortá el micrófono, te digo. Cortá el micrófono. Casuística, no causística. Le dije mal encima. Casística. La palabra es casuística. Por eso nos miramos con él. Se refiere al racionamiento. Basado en casos se utilizan cuestiones éticas y jurídicas. Muy bien. Casuística. Muy bien. Bueno, pero pará. Pará, pará que tenemos que vender. Banca en un cachito.